Saludos amigos de Ciudad Maracay Plus, mi nombre es Ana H. Rondón y nos encontramos en otra edición más. En esta oportunidad me encuentro con Yari Saldaña, que es médico veterinario, y está acompañándonos para darnos muchísima información acerca de este tema. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, diría. A este programa Ciudad Maracay Plus. Yari, cuéntanos, vamos a entrar en materia de una vez, el tema de la veterinaria. Es un tema muy bonito, muy humano, vamos a decirlo. ¿Qué te inspiró a comenzar desde el principio? ¿Qué te inspiró a estudiar esta carrera, Herma? Mira, finalizando ya lo que era el bachillerato, me apasioné mucho por los programas que pasaban en Animal Planet de veterinaria, de emergencias veterinarias y clínicas veterinarias. Y yo creo que hice el click. Hice el click cuando dije, mira, pero juren a los animales y los animales están bien, entonces yo quiero hacer eso. Y no desistir, bueno, lo logré. ¿Siempre te gustó a los animales? Siempre, siempre me educaron para eso, sí. ¿Alguna de específicos que te gustó? ¿Un animal? Sí. No, creo que todos me encantan. La difícil te pregunta, ¿verdad? Muy difícil, muy difícil. En mi caso, yo voy a ser muy sincera, porque me gustan mucho las portuguitas, también me gustan los peces. Y bueno, más adelante les contamos más detalles. Doctora, otra preguntita. Ya que usted ha tenido esta experiencia de curar y sanar a los animalitos, que son unas nicolitas tan preciosas, ¿cuál ha sido el caso más particular que usted ha dicho con usted? Este animalito me sorprendió bastante y presentaba esta patología. Yo pensé que no lo podía lograr y sí lo logré. Bueno, eso sí. Hace poco tuve como paciente acá una ninfa que tenía un rinolito. El rinolito es una afección de la nariz, de las narinas, donde se deposita como material gaseoso, material duro, que me parece una piedra. Y ambas las tenía completamente tapadas y bueno, manejar al ave fue complejo porque se movía, le incomodaba. Entonces, no pensé que lo podía lograr sin manejo anestésico y sin embargo lo logré con mucha paciencia. Pues poco a poco lo agarré, se lo humedecía, lo intentaba un poquito retirar con el hisopo, lo soltaba, él caminaba, volaba un ratico y volvía otra vez y así. Yo creo que esa experiencia me marcó porque no pensé que lo podía lograr y lo logré y se fue con sus narinas descapadas y está feliz. ¿Y cómo se produce eso? Se produce por mala alimentación. Cuando hay una mala alimentación o corrientes de aire frías, problemas en el sistema respiratorio, pueden derivar a rinolitos. Pero en el caso de él, indagando, había un problema de alimentación y de nutrición. Se puede decir que el problema de la alimentación afecta a distintos animales, ¿no? Muchísimo. ¿Es el principal factor? Muchísimo. Totalmente. Totalmente. De hecho, la base de todo es la alimentación y la nutrición. En el caso de la fauna exótica y silvestre, hay mucho desconocimiento de qué es lo que debe comer el animal. Entonces, siempre hay patologías que están asociadas a una mala alimentación. Ya que nos está tocando el tema de la alimentación y la fauna silvestre y la exótica, ¿hay animales que podemos tirar en casa y hay animales que no? ¿Nos podrías recomendar y decir cuáles sí y cuáles no? Correcto. Bueno, mira, hay animales que son denominados animales exóticos y animales de fauna silvestre autóctona. La diferencia es que las regulaciones de cada país hacen al animal silvestre autóctono protegido. Por ende, es ilegal la tenencia de fauna silvestre autóctona en el país. Sin embargo, las mismas leyes son un poco flexibles para la tenencia de fauna exótica, que son animales que vienen de otra zona geográfica. Que no hay un daño o un impacto ambiental en nuestra zona geográfica y por ende los podemos tener. Voy a poner un ejemplo. En el caso de los loros, las guacamayas, los monos, los morropolles, las tortugas, que son autóctonas, que son de nosotros, no son mascotas, ¿ok? No son animales que puedan tenerse. Sin embargo, el puyo, los hámsters, son animales que se pueden tener. En el caso del ave que acabo de comentar, que es la ninfa, se puede tener sin problema porque la legislación así no los permite. Guau, yo pensé que un hámster era de que no se podía tener en la casa. Se puede tener porque está avalado para eso. Por los perritos, los gatitos, que son los que son los comunes, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa o qué sucede cuando una persona adopta a un animalito que de repente no debería tener en casa? ¿El animalito pierde condiciones? ¿Es algo ilegal? ¿Qué pasa en este caso? Hay que comprender que hay ciertas condiciones que aplican. Ha venido personas en consulta que de repente pues rescatan un animal que se cayó en un árbol y que de repente no puede ser reintroducido. Porque ciertamente hay fauna que a veces no puede ser reintroducida. Entonces en esos casos uno puede hacer excepciones y se comprende un poco el origen del animal, ¿ok? Porque no es algo que la persona fue a buscarlo, no lo raptó, no lo hurtó del nido, no lo sacó de su madre, que casi siempre detrás del tráfico de fauna ilegal asesinan a la madre. En este caso pues se puede ser flexible, pero siempre y cuando tenga asesoramiento médico veterinario, ¿no? Para que ese animal esté en las mejores condiciones posibles en cautiverio. ¿Todos los animales deberían asistir al veterinario? ¿Cada cuánto tiempo? Todos. ¿Cuántas frecuencias deberían asistir a ellos? Mira, en el caso de la fauna exótica o silvestre, deberían venir un poco más recurrente al veterinario porque son animales muy delicados. O sea, lo que es el tema del puyo, lo que es el hámster, deberían venir por lo menos una vez cada tres meses. Un perrito pudiera venir tranquilamente una vez cada cinco, cada seis meses, dos veces al año, si todo está bien, si todo va bien, hacerle sus chequeos hematológicos por el tema de la enfermedad de las garrapatas y todo. Importante. ¿Gatico también? Gatico, gaticos también. Doctora, cuando usted nos dice animales exóticos y silvestres, ¿vamos a hablar específicamente de las tortuguitas? ¿La doctora? Lo que te gusta. Sí, lo que me va a gustar, mis tortuguitas. Tengo dos tortuguitas en casa. Quiero hacer que la doctora es la veterinaria de Evo. Evo es un caso muy particular. Nos podría comentar a toda la audiencia, en su lenguaje técnico, la historia de Evo. Yo me la acepto. Vamos a dejar que usted sea la que nos relate. ¿Y cómo causa la mala alimentación, el daño en un alimento? Bueno, esto es un tema bastante personal para Anaís, porque Anaís y yo nos conocimos gracias a Evo. Puedo decir que ella estaba muy, muy preocupada y afectada por la situación de su mascota. Anaís ahí comprendió que no podía tener más morrocoyes, que los morrocoyes estaban protegidos por la fauna. Sin embargo, ella dentro de sus cuidados lo hacen muy, muy bien. Luego, bueno, fue un caso bien particular, porque era un morrocoy, es un morrocoy macho que tuvo un prolapso de pene. Ok, severo, bastante severo. Fue en las épocas de diciembre, finalizando diciembre. Fue un caso complicado, porque las fechas no daban para nosotros coincidir. Y, bueno, cuando ya coincidimos, Evo tenía más o menos un tiempo de evolución bastante avanzado. Y, bueno, yo le dije a Anaís y a su mamá que la cosa era delicada. Era un pronóstico reservado, porque ya el pene estaba afuera mucho tiempo. Sin embargo, con mucha dedicación de parte de su familia, hoy puedo decir que de verdad Evo está mucho, mucho mejor. Y que lo digan ahí, que de verdad fue una resolución bastante buena. Claro que sí, la evolución de Evo ha sido bastante, bastante significativa. Pero, doctora, quiero que nos comente acerca de la alimentación. Vale acotar que esta situación de Evo fue por la mala alimentación, por el desconocimiento. Cuando yo voy hacia la doctora, prácticamente me da una cátedra, me da una maestría de la alimentación, de por lo menos en mi caso, las tortuguitas. Pero esto también es un mensaje que debemos darles a todas las personas. La alimentación es clave. Y si no tienen la información, acudir a un médico veterinario o anestesista para que puedan dársela y evitarle muchas enfermedades a su mamílica o al animal que, sin saber, por desconocimiento, le estamos haciendo un daño. ¿Correcto? Es correcto. En el caso de Evo particularmente, hay una incidencia de los prolapsos gracias a la mala alimentación porque el no darle toda la nutrición y toda la alimentación necesaria produce algo llamado tenesmo, que es la dificultad de despecar y en el momento en el que, pues, está pujando, en términos médicos, el tenesmo, se sale su aparato reproductor, ¿ok? Pero cuando tiene una buena alimentación, pues, el animal no debería pujar para despecar, sino que debería salir sus heces naturalmente. Naturalmente. De manera natural. Entonces, ya saben que es muy importante el tema de la alimentación. Me pasó particularmente y, bueno, para evitar, vamos a evitar toda esta situación y usted debe tomar esta información y acudir a un especialista para evitar estos daños que los hacemos sin querer a las mujeres. Doctora, hablamos de Laila. Quiero conocer a Laila. Laila, por ahí sabe Laila. Ve, mami, ve. Este, Laila es una perrita. Ven acá. Ya está grande Laila. ¿Tiene cuánto tiempo tiene Laila? Tiene 10 años. 10 años. Cuéntanos de Laila. Laila fue una perrita que rescaté en la universidad. Yo iba a cruzar la avenida Universidad y yo salí corriendo a agarrarla porque, pues, no iba, no iba a sobrevivir de eso. Entonces, bueno, a partir de ahí fue mi perrita. Vente. Sí, vente. ¿Y cuánto tiempo tiene Laila? Y me dijo que tenía 10 años. Vente. 10 añitos. Laila es un caso muy particular. ¿Tienes? Tienes tres patitas. Laila tiene tres patitas. Tienes tres patitas. Está con ustedes aquí compartiendo esta entrevista. Me conozco a Laila. Qué bella. Qué hermosa. Es una... Es rescatada. Es rescatada. Todos mis animalitos son rescatados. Ay, qué... ¿Qué otros animalitos tiene, doctora? Tengo, aparte de Laila, tengo tres perros más y un gato. Todos son rescatados. ¿Y cómo se llevan los perros con los gatos? Se la llevan muy bien. Sí, sí. O fechas padres, fechas nacionales que, al finalizar, porque se hace este tipo de eventos con pirotecnia, ¿en qué aspecto directamente a los animales? Muchísimo. Y es un tema súper importante que me encanta que Nadia haya tocado porque la pirotecnia es un tema muy controversial porque hay mucha gente que le encanta y que lo asocia con júbilo y con gozo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pudiéramos ser quizás un poco más conscientes, no solamente con el tema de los animales, que los afecta directamente. Laila es una que se esconde y se pone mal, se pone a temblar, le da mucha ansiedad a ella y todas mis mascotas, pero así muchos pacientes, ¿no? Esto causa un impacto directamente en el sistema nervioso y en el sistema cardiovascular, pues aumentando la frecuencia respiratoria y aumentando mucho lo que es el estrés, ¿ok? Aumenta los niveles de cortisol. Hay animales que sufren de epilepsia, ¿ok? Y les dan ataques de epilepsia cuando escuchan esos estruendos. Hay que recordar que los decibeles que está permitido para el humano, la pirotecnia los sobrepasa muchísimo, imagínense los animales que tienen el oído mucho más agudo y mucho más sensible, no solamente a las mascotas, sino que también para la fauna, pues. O sea, ya están las aves que están en sus nidos y se reporta que muchas aves abandonan su nido, ¿ok? Y abandonan su zona por el estruendo, por el ruido. Particularmente, yo no soy amiga de la pirotecnia y hago un llamado a este nuevo proyecto de ley para que la incluya, para ya sea su regulación o su eliminación y educar a la ciudadanía. Que nosotros podemos gozar y podemos pasarla bien, disfrutarla, pero todos. O sea, no solamente la persona que está lanzando la pirotecnia, sino también pensar en el vecino que a lo mejor tiene autismo y les pega bastante a los niños con autismo, al abuelito de la esquina que a lo mejor tiene demencia senil y le afecta al vecino de enfrente que es cardiópata y afecta directamente el corazón, ser un poco más empático. O sea, las fiestas deberían ser felices para absolutamente todos. O sea, para encontrar esa empatía y para evitar también ciertos malestares, sobre todo los animalitos. En el caso de la doctora también, que estamos en una época ahorita de temperaturas altas. Todo lo que es el calor, los incendios, ¿cómo afectan directamente estos a los animalitos? Cuando hablamos animalitos, hablamos perritos, gaticos o fauna silvestre, todo en general. ¿Cómo afecta este tipo de incendios a los animalitos? Todo, Anaís. De verdad que lo que estamos viviendo ahorita nos está afectando a todos. No solamente a los ciudadanos, sino a todos. Mascotas y fauna silvestre. Ahorita hay muchas faunas que se están desplazando del parque Henry Pitier porque se está quemando su casa. Entonces, particularmente yo le hago un llamado a las personas a que si llegan a ver fauna silvestre en su casa, no los matan, no los agredan, pues recuerden que ellos están estapando del fuego y que se les está quemando su casa, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si a lo mejor nuestra casa se estuviese quemando? En el tema de las mascotas, lo que es el hollín, lo que es el calor, lo que es el humo, pues sofoca a la mascota así como nos sofoca a nosotros. Entonces, puede predisponer a problemas respiratorios. Con el tema del calor, es muy importante proteger a tu mascota del impacto fuertemente de esta ola de calor. Por ejemplo, siempre ofrecer agua fresca, agua limpia, tenerlo bajo techo, tenerlo bajo sombra, porque un golpe de calor puede llegar a matar a los animales. Deberían tener la temperatura exacta, ¿no? Pero depende también del animal, ¿no? Depende del animal, pero siempre hay un punto que no se puede sobrepasar. Entonces, cuando al animal le pega, el calor directamente, el sol directo, el animal puede entrar en algo llamado golpe de calor. Entonces, hay que protegerlos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y con el tema de la fauna, bueno, de verdad que no matarlas, no hacerles daño, sino que ellos sencillamente están escapando de eso. Y de los animalitos a la calle, les pido de corazón que si tienes la oportunidad de colocar un perolito de agua que nada te cuesta, hazlo. Te lo van a agradecer bastante y no correrlo si están buscando techo o están buscando refugio del sol. Para respetarse un poco de esta enfermedad. Claro, claro, claro. En el caso de las aves con confía, doctora, por ejemplo, tenemos un gen recubierta, tenemos un colórico súper cerca, que no solamente sirve de casa para los animales que allí reciben, vamos así decirlo, sino también aquellos que se acercan para hacer vida allá. Esos animalitos, ¿cómo por lo menos se puede controlar? Pues muchísimo, o sea, no hay una, no se puede controlar los animales si no viene la conciencia de las personas en que tengan esa consideración, vamos así decirlo. una botella de vidrio, basura, no dejarla, vamos a decirlo a la deriva del tema de los pecesitos, las personas que van ahorita en temporadas, que van a la playa, dejan sus desechos allí. Vamos a tomar esa conciencia de agarrar todos los desechos y guardarlos. No dejarlos en el mar, porque ese es hogar, de los pecesitos, de los tiburones, de alpines, de todo. Pero eso es algo que afecta, o sea, estamos invadiendo y contaminando su casa. Totalmente. La conciencia, hay que ampliar la conciencia ambiental. Recuerden que todos somos uno, si no hay ambiente, no estamos nosotros, si no hay animales, no estamos nosotros. Y entonces, si nosotros afectamos la casa y el ambiente de nuestros compañeros, de nuestros animales, de nuestro alrededor, porque los animales forman parte de nuestro ecosistema, vamos a decirle nuestro ambiente, ¿ok? Y tenemos que cuidarlo, no podemos permitir los desechos tóxicos, por favor, siempre recoger lo que es el plástico. Años que se tardan en degradar el plástico, hay que recoger nuestros desechos. No podemos ser tan invasivos con la casa de lo que nos rodea, porque a ti no te gustaría que vinieran a tu casa y te echaran basura dentro de tu casa. Correcto. ¿Alguna otra información, doctora, que nos quisiera dar? ¿Alguna otra? ¿Un complemento que quisiera aportar para esta entrevista y para todas las personas también de su hermano? Bueno, antes que nada, agradecerle por la oportunidad de expresar estas cositas que yo siento que son importantes de dar a conocer. Y, pues, hacerle un llamado a la conciencia de las personas. Yo creo que la empatía es una de las cosas que hace falta ahorita en el mundo y, sobre todo, en lo que es el corazón del ser humano, para con todo lo que nos rodea, no solamente los animales, también la flora y la fauna que nos rodea, nuestro ambiente. Yo creo que hay que ser un poco más empáticos. Y llamar, llamar a la conciencia de que piensa cómo te sentirías tú si tú fueses ese animal o ese arbolito que se está quemando, si fueses tú el que estuviese en esa posición. Y, por último, pues, recordar que hay un problema, hay un tema ahorita grande y grave que está sucediendo con el tema del intrusismo hacia la medicina veterinaria. Y, bueno, me gustaría que estuviesen siempre, siempre al tanto de qué veterinario van acá, quién los va a consultar. Es importante preguntar quizás dónde acuden. Estar siempre pendientes de eso, porque la usurpación es también maltrato animal. Claro, hay personas que no tienen el conocimiento adecuado y quieren tratar directamente a... Que no son profesionales, de hecho. O sea, que no se gradúan, se ponen una bata y dicen, no, mira, yo soy veterinario y muchos animales se ven afectados. Muchos, muchos animales se ven afectados por eso. Claro, hay que crear conciencia y, bueno, por supuesto, asegurarse de aquellas personas que son, como que dicen, mamás y papás de los peluditos. Puedes casi decirlo, que estén totalmente seguros de las personas que van a subir para confiarle que está la más bonita y pueda ser sanada. ¡Suscríbete!